Big Up, 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 The Ganges Farmer Yонец, esa canción está dedicada para todos los Ganja Farmer que perdieron su libertad por sembrar la llena de sangre Galagua, Herbalice, R9 Muy temprano en la mañana, se dirigen a su granja muy profundo en la montaña la luz del sol los acompaña llevar el pan a su mesa lo que les interesa vestir a sus hijos y pagar la renta trabajando duro a veces más de la cuenta con sudor y orgullo es que se logra la meta Big Up, Big Up, Big Up, Big Up Big Up, Big Up, Big Up they can't your farm up Big Up, Big Up, Big Up, Big Up Big Up, Big Up, Big Up they can't your farm up Cuando se acerca la fecha, es tiempo de la cosecha, el trabajo nunca para, el granjero no descansa, son momentos de alegría, con muchas sonrisas, nunca nadie supo lo que acontecería, este sistema injusto los traicionaría, y con mucha violencia entraría la policía. No, 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 no Les botan hasta la puerta y luego queman su huerta Leyes tontas que condenan a un granjero y su tierra Está escrito en la Biblia, ya nos dio la hierba No solo se fuma, también sana y alimenta Cura el cáncer y calma la epilepsia Líderes políticos, les pedimos conciencia Big up, big up, big up, big up, big up, big up, big on your pharma Big up, 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 big on your pharma Yes, Aya, Talawa Reggae Army, Selecta Herbalist R9 Music, tirando humo pa' la luna Airection R9 Music